¿Y es posible tú querés embarazarse de dos hombres diferentes al mismo tiempo? ¿Cómo? Maite Perroni está doblemente embarazada, pero en su nueva película. Vean los detalles. La próxima semana llega a todos los cines la película Doblemente Embarazada, protagonizada por Maite Perroni, Matías Novoa, Verónica Jaspeado y Gustavo Egelhaf. Esta cinta está basada en un hecho real. Pues para mí Doblemente Embarazada es un proyecto muy especial. Es una historia que creo que hay que contar. Es una historia en donde vamos a hablar de una mujer que se embaraza de dos hombres al mismo tiempo. Un embarazo de mellizos, pero cada uno es de un papá distinto. Y alrededor de una comedia, alrededor de una ligereza que nos va a permitir conectar con la gente de una forma cercana y real. ¿Estamos embarazados? Estoy embarazada. Y no sé quién es el papá. ¿Qué? Los dos. Existe, Char. Yo les decía hace un rato, que no sé si te ha pasado que de repente te presentan a los niñitos y dicen, es que son cuates, y dicen, ay, no parecen nada. No, es que venían en bolsa diferente. Y después de esta peli es de, ay, sí, sí. Super fecundación heteroparental. Claro, aparte si escuchas eso y dices, ¿qué es eso, no? Es demasiado rimbombante. Bueno, así de simple. Esta comedia tiene escenas realmente divertidas. Una de ellas, entre Matías Novoa y Gustavo Egelhardt. No, no lo hacen por mi bebé y por mí. Me gustan las familias grandes. ¡No quiero suscríbete! ¡Cuidado, güey! La del masaje tántrico. Es, es masaje téntrico. Híjole, es, es, es de las más incómodas. De hecho, yo y Matías platicamos antes de, porque era así, amigo, yo y yo, amigo, ¿cómo vamos a hacer esto? Ok, pues vamos a hacerlo. Con mucho respeto, amigo. Sí, mucho respeto. Y a la hora de hacerlo, era muy gracioso, era muy incómodo, pero al mismo tiempo. ¿Qué estamos haciendo? En la película Doblemente Embarazada, Maite Perroni es dirigida por su novio Coco Stambuc, haciendo una mancuerna que dará mucho de qué hablar. Obviamente tenemos una comunicación muy buena, entonces podemos conversar las cosas de una forma, digamos, más profunda. A ratos también separamos las cosas y tenemos nuestros conflictos de actriz, director, esto no me gusta y esto sí, y lo conversamos como también se conversa con los otros actores. Pero finalmente, ¿qué más rico puede ser que trabajar, digamos, con tu familia, con la gente que amas? Atrevo a afirmar y a decir que Doblemente Embarazada es garantía de entretenimiento, de diversión, de risas, de un buen momento en familia, en amigos, en pareja, y que además vamos a tocar temas que son importantes. El tema del comportamiento de los seres humanos en nuestra sociedad, sin un juicio y sin una moral. Todos los días sale el sol, rollo machuca. Yo dije, no, pues, ¿cómo? O sea, se gozó doble. Sí, bueno, no sé si haya casos, puede ser que se embaracen doble, ¿verdad? Que anden con dos, sí. Que anden con dos y se embaracen al mismo tiempo, no sé si sea posible. Todo ha pasado, yo creo, en la ciencia. Yo creo que no. Yo creo que no porque solo un espermatozoide fecunda a un óvulo. O sea, pueden salir millones de espermatozoides. Biología 1, primera secundaria. Y solo un óvulo y un esperma. Que yo entienda. Siempre hay hallazgos. Habrá que preguntarle a Julie. Hay que ver si es posible. O sea, a la doctora Julie, ella sí sabe. Imagínate, y entonces le dices, mira, este es tu hijo y este es tu hijo. Cada uno de un lado en la cama del hospital. No, hombre, se armaría. Porque me ha contado cada cosa. Por eso te digo que hay hallazgos en la ciencia. Tú sabes que a ella un día le tocó encontrar una cucaracha. Ahí. ¿A dónde? Ahí. ¿Ahí dónde? ¿En su consultorio? No. ¿En dónde? En una cavidad vaginal. No, una cucaracha. A ver, pregúntale. No sé si viva, pero una cucaracha. Y dudas de un doble embarazo. Saludos a Julie. Bueno, volvemos. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.